Hola, 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 país hermoso, Domingo, Domingo con sol colorado, es mi partida. Buen día, buen día, buen día, que una familia olvida otra vez, Blanca López, que pinta, por Dios, la dama de negro, la viuda negra, no, ¿verdad? No, 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 espera, 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 mucha actividad física, y sobre todo en invierno medio. Ah, muy bien. Chiste de la mañana. Bravo. ¿Cómo? Falta Michelin para que se fría. Bueno, Rolando, ¿cómo le va usted? ¿Está mejor ya? Mejor, mejor, mejor. ¿Cómo le va? Buen día, buen domingo para todos. ¿Cómo están del otro lado? Qué frío, ¿eh? Hay zonas del sur del país donde la temperatura arrancó mucho más baja. Sí, una mañana fría, pero con sol, eso es lo lindo. ¿Y tapotas o heladas? Heladas, escarchas, de todo. Vamos a ir haciendo reportes también con la teleaudiencia que siempre nos envía sus fotos, sus mensajes. Hay una frase bien paraguaya. ¿Cuál? Que podemos preguntarle hoy a la televidente. ¿Vos sabés que ayer no olvides? ¿Eh? El olvide. El olvide. ¿Vos sabés que no olvides anoche? El olvide. ¿Vos sabés que cuando el tiempo está así, hace mucho frío, tenés que regar a la noche las plantas? Porque si no se quema todo. Correcto. ¿Le olvide? Y por suerte por lo menos la marea no velo. Porque si no la gente hace humo también. ¿Es cierto o no? O sea, hace humo también. ¿En serio? Que la gente nos diga. ¿Qué hacen cuando viene la helada? ¿Ovela, derogalado? ¿Ovela, derogalado? Me ha abrigado, así te... Voy a hacer un poema. ¿Ovela, derogalado? Játaro, calentata. No es lo mismo, no es lo mismo que cayó sereno a que te vino el sereno. Háblala que sabe, ¿eh? Háblala que sabe. Bueno, qué lindo está esto. Estamos bien, contentos, felices. Pero hay que comenzar a repasar el tiempo. Sí, señores, vamos a ver. Vamos a ver los temas porque hay algunos accidentes terribles. Hay que prepararse para la semana. La gente quiere saber cómo se va a comportar el tiempo. Va a persistir esta jornada fresca por los próximos días. Ahora vamos a ver cómo arrancamos este domingo. Fíjense, sol. Se siente ya el sol. De hecho, lo estamos viendo ahí en la zona de la costanera norte. Todavía hay un poco de nube. Pero esto se va a despejar en el transcurso de esta jornada. La temperatura actual 7 grados, 6 onzas. Sí, pero amanecimos con temperatura mucho más baja. 6 y algo por ahí, pues, más temprano. 5. Sí. 5 en algunos lugares. ¿Qué tal el edredón tigre? Hoy piro. Yo tengo la rosa. La rosa de Guadalupe. No, pero la tuve a mi osito ahí. Ya. Bueno, ¿y cómo sigue la historia? Sensación térmica similar. Vientos en calma. Prácticamente no hay vientos. La humedad del 77% bastante alta. Y para hoy, 17 grados sería la máxima que pronostica meteorología. La jornada dominical se va a presentar así por la tarde entre 14 y 17 grados. Entonces, atención para la noche, porque de vuelta, muy bajas temperaturas, entre 9 y 12 grados. Ahora sí, vamos a ver cómo se va a comportar la semana. Va a seguir el frío, los Uta y Chiquió, dice la gente, o por Andú. Ahí está, lunes, arrancamos así la semana con una mínima de 6 grados, una máxima de 19. Se va a ver el sol, cielo parcialmente nublado. Para el día martes. Última semana de clases. Sí, después ya vienen las vacaciones. 11 de mínima, 23 de maízima. Fíjense que va subiendo de vuelta la temperatura. Igual vamos a tener días frescos. Y para el miércoles. Se presenta así ya, mucho más agradable, 16 de mínima y 27 de máxima. Muy bien. Andamos, hola Blanca, Rolando, Alexis, el saludo a la teleaudiencia de Pulso Urbano. Demasiado linda esta la mañana como para plaguearnos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo terminó Argentina anoche? Argentina ganó, Argentina ganó 2 a 0. Canadá clasificó también a cuartos de final de la Copa América. Y a plague a los chilenos nevaron. Sí, sí, por el arbitraje, expulsado. Para mí la segunda amarilla mal mostrada, mal exigida. Para suazo. Y ya contra Argentina se habían plagueado mucho los chilenos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a ir hablando de todas maneras, aunque no querramos tanto. Ganó limpia. ¿Dónde? ¿Cómo? Amistoso contra Guaraní de Fram. Ganó Cerro Blanca. ¿Dónde? Contra Kilmarnock de Escocia. Allá Kilmarnock. Internacional, internacional, ¿eh? Este, sí, un triunfo internacional del ciclón. Bien, bien, bien. Vamos a hablar de esas cosas, ¿no? Allá en España. En España, sí. Yo no sabía que en Escocia había fútbol, por ejemplo. Imaginaba el whisky nomás. Kilmarnock. ¿Contra Kilmarnock? ¿Quiénes el nombre de whisky al equipo? Kilmarnock, 100 años. Bueno, pero de todas maneras le ponemos buena onda. Esto porque siempre las noticias son difíciles y tenemos de vuelta graves accidentes. Alexis, otra vez zona emboscada. Zona peligrosa. La gente va muy rápido por ahí. Hay mucha imprudencia también, ¿eh? Es que la pista, la ruta número 3, general, Elizardo Aquino, y en esa zona del peaje es recta. Entonces, eso muchas veces hace que los muchachos quieran acelerar. Pero acá se ve una situación muy particular. El conductor de un minibus estaba trasladando a menores de edad todos integrantes de la selección de Humboldt que había participado en una competencia y estaban retornando a la ciudad de Santaní. Cuando aparentemente el conductor, el conductor del minibus, realiza una maniobra imprudente, intenta adelantarse y ahí se produce el impacto contra ese camión que iba en sentido contrario. Un menor de 16 años falleció y así también el conductor del minibus. Otras personas están gravemente heridas, otros menores también involucrados. El chofer del camión también involucrado está grave. Hay personas que fueron derivadas a distintos centros asistenciales y esto es según la gravedad de las heridas. Pero lamentablemente reportar... ¿Blanca? A CACUP, que es lo más cerca. CACUP, sí, porque es zona de cordillera, emboscada, después tiene ya emergencia médica y otros centros asistenciales. Varios bomberos tuvieron que acudir, Roque Alonso, Olimpio, Arroyo y Esteros, emboscada, CACUP precisamente porque había muchas personas heridas. La selección de Humboldt de Santaní, de la sub-16 y la sub-14. Aproximadamente 10 jóvenes. Tenemos dos fallecidos que eran ocupantes del minibus. El resto de los ocupantes fueron trasladados hasta el hospital de Limpio para estabilizarse y de ahí posteriormente a emergencia médica. ¿El falleció el conductor del minibus y un adolescente de un jugador? Sería un menor de edad y un mayor de edad. ¿Y el conductor del camioncito? Fue auxiliado hasta el hospital y ya está en emergencia médica según los informes. Los dos conductores estaban atrapados dentro del habitáculo. ¿Cómo fue el trabajo, el proceso de poder rescatar a este conductor? Se tuvo que usar equipo hidráulico para poder liberar las piernas, ponerle que quedaron atrapados totalmente y posteriormente estabilizado para poder trasladar. ¿A lo que se pudo ver, a lo que se puede mencionar, cómo estaba el conductor del camión? En condiciones ya graves también. Se hizo lo que sería el rescate de las dos personas que ya fallecieron, ¿verdad? Porque era un vehículo liviano, pero por la cavidad de 12 personas. Entonces, la mayoría salieron despedidos del vehículo. Se hizo distintos tipos de trabajos ahí en el lugar. Estuvieron personales de SEME apoyando. Se le indicó cuáles eran los más graves que se podían trasladar. Tres fueron al materno infantil, el resto todo al hospital de trauma. En el interín nos dimos cuenta que, ya como te dije, dos estaban ya sin signos de vidas. Y nada, se estuvo trabajando hasta no poder más. Se hizo todo lo que se tenía que hacer, ya sea corta de energía, verificación de vuelta, un recorrido por la zona por si había otra víctima que había salido despedido del vehículo. Pero hasta ahora, netamente nueve víctimas. Bueno, de esta manera el relato de lo ocurrido por parte de los bomberos voluntarios tuvieron un arduo trabajo. Solo fíjense que si bien habían personas que salieron despedidas, había otro grupo que se encontraba dentro de esos hierros retorcidos. Hay otro menor muy grave y el conductor del camión también en grave estado en el hospital del trauma. Es el reporte que se tiene a esta hora de la mañana. Detalle, Mario. Zona muy oscura, doble franja amarilla, ya que se habla de adelantamiento indebido. No veo niebla ni neblina a esa hora de la noche. Pero de igual manera hay tramos de nuestras rutas muy, muy oscuras. Tramos muy oscuros, digo bien. Sí, sí. El tema con esas rectas largas es que a veces uno calcula más la distancia para ultrapasar también a otro vehículo. Se cree que puedes llegar y te llega todo ya lo que viene al otro lado, en la otra mano. Hay que tener mucho cuidado. Y si hay doble raya amarilla no se puede pasar. Ahora, hay algo también muy importante en todo esto es que la gente sabe que o llega al peaje o pasa al peaje y sabe que va a tener una recta muy larga. Entonces agarran y le imprime velocidad. La misma cosa pasa en el tramo que es 25 de diciembre. Que le meten pata y ahí no les importa si vos estás adelante o atrás. La gente se adelanta porque mirá que somos ruteros nosotros. Y muchísimas veces hemos tenido que tirarnos al costado de la banquina. Porque te vienen los autos, camiones, te vienen encima. Esa es una ruta de cuidado. No por la ruta en sí, sino por la gente que transita. Bueno, terrible esto y otra vez nos lleva a la conclusión de que la muerte por accidente vial sigue siendo una de las más altas. Es la que más incide en los números rojos que tiene otro país en esa materia. Tenemos una gran cantidad de sucesos vehiculares en rutas, en caminos y en ciudades. Algo más tenemos que hacer. Hay una ley nueva, hay un ministerio prácticamente ahora ya de vialidad. Pero no logramos hasta ahora reducir esta tasa tan luctuosa. El reporte de la policía dice 60 denuncias de accidente de tránsito. ¿Solamente esta semana? No. ¿Fines de semana? ¿Fines de semana? Sí, las 24 horas. De acuerdo a lo que dice acá es 29.06 al 24. El sistema 911 recibió 60 casos de accidentes de tránsito. Dos a cuatro fallecidos por día. Y 519 emergencias emitidas. Bueno, este es uno de los temas, tenemos que arrancar con esto. Pero algo pasó también después de la denuncia de desaparición de Loan Peña en corriente. Parece que todos nos miramos también acá como estamos y estamos mal también. Bueno, ahora tenemos dos casos simultáneos, Rolando, de extraña desaparición de bebés. Exacto. Uno de ellos fue en Barrio Obrero y el otro se denunció en las últimas horas en Inerán. Un caso bastante extraño, por cierto. Hablamos de una niña de un mes y medio que estaba internada en este centro asistencial. Esta denuncia fue formulada por las autoridades del hospital ante la comisaría 19 metropolitana, que es la comisaría allí de la zona. Según los datos que se tiene, que la madre de la pequeña la llevó sin autorización del hospital. Ella no tenía alta médica todavía. Igual la mamá terminó sacándola del hospital aparentemente por una ventana, dice. Eso es lo que se sabe o esa es la información que se tiene. Si bien el cuadro de salud de la niña no es tan grave, es importante que ella pueda completar los estudios, chequeos, considerando la edad que tiene y las afecciones que la llevó a este centro asistencial. Le están buscando a la mamá, están buscando información de esta chiquita y quieren saber qué fue lo que pasó y por qué terminó llevándola de esa manera. Esto es lo que decía, vamos a escuchar a la doctora y luego a la fiscal del caso. La menor de un mes y medio aproximadamente ingresa con un diagnóstico de bronquiolitis sobreinfectada. Estaba con una, estamos vino positivo y el plan era realizar tratamiento específico para este, para esta infección, ¿verdad? Sin embargo, la madre aparentemente a pesar de las explicaciones nuestras, ella le vio bien al bebé ya sanado, curado y decidió llevarla sin avisarnos ni sin comunicarle a nadie, ¿verdad? Según lo que ya nos dijeron los demás padres que pudieron ver, el comportamiento de ella fue un poco raro desde la mañana porque empezaron a llevar sus cosas, vino el marido, llevaron sus mochilas de ropa, etcétera, según lo que nos dijeron. Y cuando fue más o menos el cambio de guardia a las 19 horas, ella sale, ¿verdad?, por la ventana. Es un área que no hay cámaras, pero sin embargo seguramente se le puede hacer seguimiento por el patio, ¿verdad?, porque tenemos cámaras en el patio. Y bueno, eso fue lo que pasó, ¿verdad? A lo que mencionaba la doctora, contando un poco el cuadro de salud de la pequeña de la zona por donde salió, dice, el sector exactamente no tiene cámaras, pero por el patio y muchas cámaras, entonces allí se pudo haber grabado el movimiento de esta persona. La fiscal del caso también habló, empezó una investigación y esto es lo que decía la agente fiscal Raquel Vera. En base a la inspección médica y a los estudios primarios en la urgencia del INERAM, ella ingresa en urgencia con un cuadro respiratorio y un diagnóstico de neumonía, ¿verdad? Obviamente tenía que quedar internada para atención y mayores estudios. Entonces ese es el riesgo más por la corta edad y el cuadro mismo, ¿verdad?, porque tiene un mes. Por eso también la premura del Ministerio Público de poder encontrar a la pequeña. Exactamente, sí, así mismo es. ¿Hace cuánto tiempo que está desaparecida la criatura? Desde la noche. Ahí está lo que decía la fiscal Raquel Vera, vamos a ver si es que hay novedades. También se pide colaboración a la ciudadanía para tratar de localizar a esta pequeña. Dos casos prácticamente de forma consecutiva. Sí, eso sí, hay cámaras en el patio, pero justo en la zona por donde presumimos que salió, hay un punto ciego y no tenemos... Pero, a eso quería decir, hay cámaras en la entrada, pero ahí tenés la unión con el neuro por un lado, tenés el parque en Buricao del otro lado, así que es bastante difícil, se podía salir por cualquier parte ahí. Bueno, así están las cosas con respecto al tema infantil, hay que tomar mucho cuidado, exagerar las prevenciones, avisar a tiempo también, hay todo un protocolo también, inclusive hay números específicos de teléfono donde se pueden llamar, entrar a la página web de la Secretaría de la Niña y la Adolescencia, hacer nuestra parte también como sociedad. Pero estamos 30 de junio, ¿le dice algo la fecha? ¿Quién viene? Se viene. ¿Eh? Se viene. 30 de junio. Se viene. Mañana comienza julio. Julio. Empiezo yo mañana. Mañana comienza julio, pero no. ¿Viene con esperanza? No. Hoy vencen las habilitaciones. Sí. Yo pensé que era el 15 de julio. Les lamento, lamento desilusionarles, pero no es tan romántico el tema, porque mañana te van a caer los zorros con Tuti. Ya están luego ahí afilando. Yo no puse todavía el mío por mis vidrios. Poné ella blanca, pero sobre todo si no hiciste todavía, anda. Aunque sea a nuestros títulos. No, ya hice, ya hice. Yo lo único que pido es que no haya controles, por favor, a las 7 de la mañana en horario pico. Te descuidá, a las 6 y media ya controlan ellos mañana. Ya están ahí. No, es porque vos no tenés. No, no, claro. Es para el tránsito. Claro, para no entorpecer. Bueno, la que está tempranito, Leila, después también en un cuadro gripal, estuvo igual que Rolando, también recuperándose. Ya está hoy de vuelta, Leila, justo en esto que es una tradición paraguaya. ¿Cuáles son las tradiciones paraguayas? El vellú, la choclotorta, eliminarnos rápido en cualquier torneo. Bueno, también ir a última hora a hacer la habilitación. Pero bueno, así somos. No, la eliminación de cerro. No, como que la eliminación de cerro, no, 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 no. Esa es una tradición de 60 años. Báteno. Bueno, hablando en serio, Leila, hay que incluirnos a todos cuando decimos que somos a última hora, porque todos somos así. Leila, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Julio está a punto de arrancar, pero no lo va a poder hacer si es que no tiene su habilitación, ¿eh? No sé, señor, yo tengo mi habilitación al día, no sé ustedes. Muy bien, muy bien. Mi habilitación de decapiatada está al día, por supuesto, que, por cierto, vence también el día de hoy. Sí. Pero ahora estamos en la ciudad de Fernando de la Mora, municipio de Fernando de la Mora, en la dirección de tránsito, donde quiero que vean un poco la cantidad de gente que hay hasta ahora. Bueno, no hay tanta como pensé que habría, teniendo en cuenta lo que decía Mario. Ahora, generalmente queremos ser última hora, encima imagínate que sos última hora hoy, en uno de los días más fríos del año, ¿eh? Que amanecimos con 5 grados, no hiciste en todo este tiempo tu renovación de habilitación, de registro, y te toca hacerlo ahora, ¿eh? Sí, una importante cantidad de gente, pero vamos a empezar a consultarle también aquí a los usuarios, en este caso. ¿Qué tal está la atención? Si es que esto va corriendo rápido en la mayoría, de hecho, de los municipios ya está la fecha fijada, el día de hoy, 30 de junio. Bueno, estuve viendo en ciudades como Luque, por ejemplo, Mario, el vencimiento se da por número de chapa, es lo que estuvimos sondeando acá con nuestro compañero Juan Esquivel en cámara, entonces se da por número de, por la terminación de la chapa. Y quiero venir de este lado, vamos a ver si le encontramos también acá al director de tránsito para conversar un poco con ellos también, pero voy a hablar mientras acá con el señor. ¿Qué tal, don? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Buen día? Bien, bien, ¿cómo te va? ¿Buen día? ¿Viene a ser los trámites del registro, la habilitación? Sí, como todo paraguayo, siempre a última hora. Encima, hoy que hizo, que empezamos con mucho frío. La verdad que hay un poco de frío, la verdad, pero así estamos. ¿Qué tal los trámites? ¿Qué requisitos te piden? Nada, nada, traer la habilitación viesca y te acercas a la ventanilla y sin problema, te habilitan enseguida. ¿Ya te dijeron cuál es el costo? Sí, ya justamente, ya tengo el costo acá. ¿Depende también del año? Exactamente, depende del año del vehículo. En tu caso, por ejemplo, ¿cuánto te tocamos? Y 113 mil guaraníes. Así es. ¿Es rápido o está corriendo? Es rápido, yo llegué hace poco y ya me están, ahora ya estoy pagando ya. ¿Ya estás pagando y después ya te toca respirar? Así mismo es. ¿De qué zona? Acá de Santa Teresa. Gracias, señor. Está, gracias. ¿Qué tal, señor? Buen día. Buen día. ¿Estás haciendo la documentación también? La habilitación, para pagar, como siempre, última hora. Última hora. Sí. Bueno, llegaste hace un ratito, ¿hace cuánto estás esperando? Casi recién, no me llevé. Sí. Y ahora ya vas a pagar y luego vas a gestionar. Y ya, sí, para retirar. ¿Su nombre, señor? Lerlis. Gracias, señor. Muy amable. Hay que recordar para la gente que tiene acá su documentación, su habilitación, su registro de Fernando de la Mora, Mario, están hasta las 12 del mediodía y ojo porque ya son las ocho y media, así que hay que apurarse los que están viendo, los que están acurrucados todavía allí tomando su mate. Termina Pulso y se vienen ya a gestionar sus documentos porque hoy es última hora. Después ya se exponen también a las multas correspondientes, evidentemente, por no estar al día. Acá me voy a acercar de este lado con el señor que me parece que ya va a retirar también su documentación. ¿Qué tal, señor? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Estamos en vivo ahora para Pulso Urbano. ¿Esta ya es la ventanilla donde retiran su documento? Para la renovación de la licencia. ¿Cuánto tiempo de espera más? Y es rápido. Como que hoy es el último día, ese abuelito, un día domingo, creo que la gente aprovechó y ya vinieron para hacer sus trámites. ¿Usted vino, está formando la fila y ahora practican? Sí, ya está todo. ¿Qué tal, gracias? Ahí está. Tema de... Ah, ahí está. Registro para la expedición de licencia de conducir, dice, para la renovación. Ahí estoy viendo. La fotocopia de cédula de identidad, la licencia anterior, el certificado de vía y residencia, dice, y otros requisitos certificados únicos también sobre primeros auxilios. Ojo con eso. Que es uno de los requisitos también que fue implementado hace poco tiempo nada más. Mario, es lo que tiene que ver con el registro de los primeros auxilios. Bueno, ahí está el trámite. Bastante ordenado de todas maneras, Leila, ¿eh? No vemos que la gente esté alterada. Domingo también es un día más tranquilo, pero... Está fresco. Ordenadamente la gente, ¿eh? La gente pregunta... Sí, realmente... Perdón, Leila, que te interrumpa. La gente pregunta hasta qué hora, para si se puede reiterar, hasta qué hora van a estar. De hecho, que muchos están escribiendo mensajes y preguntan. ¿En tal municipio no sabe hasta qué hora abren? Ahí en Fernando, ¿hasta qué hora es la atención? Acá está a las 12 del mediodía. Acá me voy a acercar al señor. ¿Qué tal, señor? Buen día. ¿Usted es de tránsito? ¿Hasta qué horario están? Ya está a las 12, vamos a estar atendiendo. ¿Hasta a las 12? Sí. ¿Los requisitos para lo que tiene que ver con la habilitación y la licencia de conducir? Para la habilitación solamente traer la habilitación vieja y pagar registro, pagar renovaciones, primer auxilio y vivir de ciencia. Si no están al día, ya se ponen a multa. Y a partir de mañana, o sea, lunes sí. Ya vamos a tener... ¿Está el director del tránsito? No, el director del tránsito está por ahí. Gracias. Hasta las 12, entonces, Rolando. Sí. Hoy, al menos aquí, porque en los municipios, en los diferentes municipios varía el tema del horario. Algunos están hasta las 13, otros están hasta las 17 incluso. Visto que hay gente con conservadoras, algunos ya prepararon los sanguichitos milanesas, parece para vender, pensando que iba a haber mucha gente, pero hasta ahora no hay. ¿Alguna sopa o qué por ahí no hay? ¿Alguna sopa paraguaya calentita para comer ahora que hace frito? Sí, algunos están, mira, con la empanada de... no sé si... voy a ir a sondear. ¿Qué tal, señor? ¿Alguien está? ¿Te he visto la sonde roda? ¿Has estado haciendo tal vez? No, ya estoy esperando, hermano, y me da vergüenza. Fíjese la fecha que... el anterior, el 10, ahí me llamó. Y ahora... ¡Qué vergüenza! Justo, mira, cuando te reclamo. ¡Qué papaso! Sí, voy a venir a este lado, porque eso es lo que me llamaba la atención, ¿verdad? De repente sí se apuraron para venir y no desayunaron. Se pueden acercar, hay varios puestitos. Estoy viendo, sándwichitos, voy a venir a este lado. Mira a vos. Acá, mira, acá con la señora. El cocidito, la chipa. ¿Qué tal, doña? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿De qué hora estamos acá? Y a las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana. ¡Qué guapa! A ver, a las 6 y media, cuando yo me desperté, hacía 5 grados. A las 5 de la mañana, ¿cuánto? No, no, yo nunca me fijé cuánto grado, porque depende de nuestro cuerpo ese. Muy bien. Es difícil cuando está acostumbrado. ¿O vos decís que el frío es psicológico? Eh, también puede ser. La hipórica psicológica. Muy bien, Leila. La hipórica psicológica, apenas. Leila, un ratito, porque tenemos esperando a la doctora de Ineram, la doctora Celaya. Mientras vos desayunás, tranquila, Leila, y recuperás el calor. Está la doctora Celaya en línea, porque volvió a ir la mamá ya con la criatura de vuelta a pediatría de Ineram. La doctora Celaya es directora del departamento de pediatría. Le agradecemos que nos atienda. Buen día, doctora. Le saluda acá Mario Ferreiro con todo el equipo de Pulso Urbano, Canal 9. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, Mario. Buenos días a tu audiencia. Sí, estamos con la buena noticia de la vuelta del bebé al hospital en buenas condiciones. Gracias a Dios a que se haya tomado estado público esta noticia. Tuvimos el retorno feliz para nosotros, porque vamos a seguir con su tratamiento y vamos a dejarle mejores condiciones al niño, ¿verdad? Que explicó algo a la señora, ¿qué le pasó? Y nosotros durante la internación le habíamos dado todas las explicaciones, hablé yo con ella, hablé con el papá, y todos los médicos de planta diariamente les da una explicación y todos los planes probables a cumplirse. Y ahí, por lo general, nosotros podemos ver si los padres están de acuerdo o no, ellos hacen sus reclamos o lo que sea, y vamos llegando a un... Vamos caminando, ¿verdad? Durante la internación. Claro, claro. Pero con esta persona nosotros nunca vimos ni siquiera ellos objetaron nada de lo que nosotros proponíamos, ¿verdad? Hasta que pasó lo que sucedió, ¿verdad? Y según lo que ella nos dijo ayer, es que no había entendido muy bien, ¿verdad? Pero las explicaciones que le habíamos dado. Pero yo creo que ella... O sea que a veces los pacientes piensan, le ven bien al niño, piensan que está todo en condiciones y que no tiene nada, me puedo ir y qué sé yo, y tampoco nos comunican a nosotros las decisiones que toman y cometen este tipo de acciones, ¿verdad? Pero bueno, esto ya se subyugó, gracias a Dios. Qué suerte. Sí, le agradezco el relato porque explica también eso, por qué lo hizo, ¿no? Capaz que dijo, bueno, ya está, me voy. Pero hay unos protocolos que hay que cumplir en un hospital, ¿no? Claro, claro. Hay protocolos que tenemos que completar, planes de trabajo que tenemos con un paciente o con otro, ¿verdad? Y nosotros vamos, después de las recorridas, vamos comunicando eso a los padres. Siempre estamos en contacto con ellos, dándoles todas las explicaciones para que haya un buen, para que tengamos un buen tratamiento y podamos completarlo, ¿verdad? Pero parece ser que acá no llegó quizás bien la información, o como te digo, ella le dio bien a su hijo, no estaba de acuerdo con lo que nosotros queríamos hacer, se quiso ir y tomó esa decisión, ¿verdad? Pero ya se dio cuenta del error que cometió y volvió gracias al cielo. Pero yo también creo que esto es debido a que esta noticia se hizo pública, ¿verdad? Ya. ¿Cómo está la criatura? Bien está, bien está, muy bien está. Está ya otra vez con su tratamiento en seguimiento. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones, doctora. Siempre una buena noticia la recuperación de un menor de edad, después de todo lo que uno sabe también que ocurre, ¿no? Es una responsabilidad también para ustedes como sanatorio público, ¿no? Así mismo es, así mismo es. Qué bueno estas alertas también. Qué bueno, qué bien que se haya hecho la alerta temprana también. Gracias, doctora Celaya. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Venga un buen domingo. Bueno, una buena noticia. Sí, positiva, por suerte. Muchos niños internados. Pero hay otra niña también que ahora tuvo su alta médica y volvió a trabajar y que está ahí. Con lo que es la noticia del día hoy, todo el mundo. Sí, acá veo que todo, el Luque, Lambaré también, todito están hasta el mediodía. La gente está preguntando, entonces me puse a buscar las municipalidades. La gente pregunta, Lambaré hoy atiende hasta el mediodía, 12 horas. Prácticamente todo el mediodía. Leila, ¿cómo está la cosa ahí? Con opciones, autopago y también para formar fila. Señor, estamos ahora con el director de tránsito, para que nos aclare un poquitito más también el panorama aquí en la municipalidad. ¿La cantidad de gente que se esperaba al director o de repente sorprende que no es tanta como años anteriores? Buen día, la audiencia, muy poco ético de mi parte, de las seis y media de la mañana, a partir de que se instaló ya la caja. Ya hemos recibido ya, o sea, que hemos atendido en media hora, a las siete de la mañana ya fueron atendidos 220 personas. Ahora, a las ocho de la mañana dan cuenta que 420 personas ya pasaron por caja. Ayer tuvimos 2.070 personas pagaron y la demora no es el pago, sino la impresión de la habilitación, es lo que doble carilla tiene. Y por eso es que demora la impresión de la habilitación. Pero hoy, como tuvimos esa cantidad de gente, y a muy tempranas horas abrimos la caja y abrimos también, o sea, atendimos. Esa es la razón por la que fue muy rápida la expedición de las habilitaciones. No solamente habilitaciones, también viene la gente para solicitar su renovación de la licencia a conducir y también la revalidación correspondiente. Director, en caso de que yo no esté al día con mi registro, tampoco con mi habilitación, ¿quiénes son los que están facultados a controlar y a multar? La patrulla caminera sacó un comunicado que a partir de mañana, lunes primero de julio, van a hacer el control correspondiente. Nosotros acá, en Fernando de la Mora, por indicación de nuestro jefe, licenciado Alcide Rivera, el intendente, vamos a darle un mes de gracia a la gente para que pague sin multa. Pero nos hacemos responsables si la patrulla caminera le demora y le multa por no haber cumplido con su trámite de pago de la patente a los rodados, porque en la ley establece claramente que no puede circular ningún vehículo sin la habilitación al día. Por último, nada más, director, ¿los costos? Los costos es 0,5 sobre el valor del vehículo, el valor aforo del vehículo, nosotros hacemos los cálculos. ¿Su nombre me retrasa? Y nos rodas. Gracias, muy amable. Ahí está, entonces el director de tránsito aclarando un poco más también el panorama. Bueno, varios procesos por los que tiene que pasar la gente, digamos, primero a la ventanilla apagar, luego pasar también a la otra ventanilla. Y ahí decía que donde más de repente hay una taradanza es en la impresión justamente porque son dos carillas de la documentación, ¿verdad? Y acá voy a venir de este lado, porque por momentos se aglomera la gente en la fila y por momentos es como que se disipa. En días normales donde la gente generalmente viene con tiempo, evidentemente no se ve esta cantidad, Mario, es como que hay menor cantidad de gente. Te toma habitualmente unos 5 a 10 minutos realizar el trámite de la renovación, de la habilitación del registro también. Ahora, de repente, eso se retrasa un poco más. Acá voy a venir de este lado. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo le va? Buen día. Ah, no quiere conversar. Bueno, no quieren conversar. Acá me voy a acercar un poco al señor. No quiere conversar tampoco el señor. Es de este lado. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Ya realizó la gestión correspondiente para la documentación? Sí, le estoy esperando. ¿Sí? La habilitación del registro. ¿Hace cuánto tiempo más? Y hace 10 minutos. 10 minutos. ¿Paremos? ¿Está bien? ¿Le dijeron más o menos cuánto tiempo de espera? Y 30 minutos máximo. ¿En su caso cuánto le tocó abonar por los dos? Y hasta el momento tengo que retirar primero el monto para ir a la caja. ¿No va a retirar primero la documentación y luego a la caja? Sí. ¿De nada? No, de nada. Bueno, evidentemente varía para... Por lo que tiene que ver con el año del vehículo también, Mario, el costo por el que tienen que abonar los usuarios a la hora de realizar las gestiones. Bueno, yo sigo esperando que el mío baje de precio porque... Y tú ya, y me igual me siguen cobrando lo mismo, no es que me van bajando. Eso yo sigo esperando, por eso dejo que mi auto sea más viejo, no es porque aquí yo tenía auto antiguo, pero... No, está bien, me gusta. Ya estamos entrando en el grupo de Chiche Corp. Exactamente. Bueno, gracias, Leila. Dale, señora, hasta luego. Realice ya su gestión también de renovación, ¿eh? Sí, sí, por favor, por favor. 12 menos cuarto, estoy por ahí. Bueno, al estilo paraguayo. Se vino con todo. Bueno, estábamos en la época, es lo que corresponde, ¿no? Tanto pedíamos el fresco después del helano tan largo, ahora lo tenemos. Pero también hoy tenemos a los amos del juego, porque llega a su conclusión este ciclo fabuloso que generó interés en todo el país y más allá de las fronteras, que genera también esa idea de la cocina paraguaya en primer lugar. Nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, y nada menos que nuestra manera de hacer el asado, del cual nos sentimos muy orgullosos, por cierto. Y acá tenemos a dos miembros del jurado, rigurosos, ¿cierto? Pero también amantes de la buena cocina, de la gastronomía y de la cultura y tradición paraguaya. Querido Leisman Salim, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Mario. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Y estamos de fiesta. Yo creo que el asado paraguayo está de fiesta. Bueno, y colazo o con nosotros. Me sorprendió ver a esta hora. Fresquito. ¿Viviste en moto? ¿Qué tal, colazo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo andás? Bien, contento. ¿Cómo te va a sorprender que me veas hasta ahora? Si yo a las cinco ya estoy en pie. Ah, perdón, perdón, perdón. Lo que pasa es que uno se imagina más un colazo en la actividad. Lo que pasa es que éramos vecinos y no pillábamos todos los brazos. Pero bueno, ¿cómo estás, colazo? Bien, Mario. Muy contento. Muy feliz culminando este evento fantástico de la fiesta de la carne paraguaya llevada a la televisión. Así que muy feliz. Qué producción espectacular, ¿no? Como se merece también nuestra gastronomía. Y sobre todo, qué habilidades de todos los participantes, qué demostración de resiliencia también. Porque mirá que no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, pero el paraguayo demostró una solidaridad increíble entre los competidores. Ayudó a una barbaridad. Salió la parte humana, que es lo que al fin y al cabo nosotros buscamos también. Porque, como siempre dijimos en la competencia, no sirve a ni un amo del fuego en la punta, sino tiene la parte humana bien definida y que sea su mayor escudo, digamos. Claro, eso también se vio y justo coincidió también en que llegó el programa en un momento en que estábamos discutiendo si nosotros éramos mejores que los argentinos, que los argentinos hacen rico asado. Hasta el presidente entró en la discusión. Bueno, parece que eso todavía dio más fortaleza al equipo, ¿eh? Sí, y aparte que nosotros tenemos que saber y tenemos que aceptar que el mejor parrillero del mundo es el dueño de la parrilla. Me gusta esa definición. Sí, porque si el asado ya reúne a la perra, ya reúne a los amigos, ya cumplió su misión. Porque en la vida uno va aprendiendo y va eliminando cosas que parecen ya más banales y te quedas con la parte real. Ahora, Paraguay, una de las mejores carnes del mundo, por supuesto, y los paraguayos, uno de los mejores asaderos del mundo definitivamente. Pero el mejor parrillero del planeta es el dueño de la parrilla y que reúne a su familia y a sus amigos. A mí me encanta esa definición porque ahora entiendo por qué muchos amigos a quien le queremos tocar la carne, acomodar el carbón, se enojan. Hay gente que se ofende y dice, dejo de hacer el asado. Pero por supuesto. Pero por supuesto. Me ha pasado. Y tuvimos que verle perdón. Bueno, pero ¿qué cantidad de anécdotas Leisman hizo de todo esto que decía con la sola camaradería, el espíritu de cuerpo? ¿Había que empujar este carro y lo hicieron? Así mismo, así mismo. Tomó, prácticamente tomaron, fueron dos años, Mario, de trabajo para todo desde la primera idea. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace afuera? ¿Qué empezamos a ver? Y sabíamos que estábamos en un terreno fértil. El asado es parte de nuestro, está en nuestro ADN. Yo siempre dije que en el servicio de catering, lo más difícil en el servicio de catering en Paraguay es hacer asado. Porque uno va a la casa y tiene que sorprender. O sea, yo no puedo caer en la casa de colazo y tratar de ir a improvisar con un servicio. Porque todos somos asaderos. El jardinero, el chofer, quien más, el tío, el sobrino, el abuelo. Todos somos asaderos. Entonces, cuando uno va a hacer un asado, tiene una responsabilidad muy grande. Y lo hemos comprobado con este grupo de gente. Que prácticamente se armó una logia de asaderos entre los concursantes. Porque fueron 30 prácticamente los que arrancaron después del casting grande. Y se armó una solidaridad, un grupo muy bien formado. Y bueno, fueron demostrando sus habilidades. Porque mira, que embarramos la cancha. Nos encargamos ahí de ver lo más difícil de cada vez. Pedir cosas que generalmente no se pedían. También se cumplió con el tema de un programa, una parrilla. O sea, vimos un despliegue de parrillas interesantes. Sí, hay gente que pregunta por las parrillas completamente. Así mismo, así mismo. ¿En las mujeres qué tal? Bien, lastimosamente yo creo que les tocó un grupo muy fuerte. Una competencia muy fuerte de asadores a las tres que arrancaron. Pero muy bien. Hemos visto el progreso de las tres que arrancaron. Que se animaron, porque eso también es una cosa. La gente se tiene que animar. Uno tiene que tomar el toro por las astas y decir, bueno, yo voy a hacer esto. Y también hay un reclamo. Hay mucha gente que no se animó. Y yo creo que ahora se está arrepintiendo de todo esto. Porque el posicionamiento que tiene el asado paraguayo hoy día, después de este programa, es totalmente diferente. Totalmente. Colaso, evidentemente que hay toda una cuestión cultural. Yo preguntaba a las mujeres porque hay el preconcepto de que los hombres nomás hacemos asado. Hay un chiste inclusive que dice, lo único que hay en la diferencia que hay entre otras cosas, es que los hombres se van a hacer asados, después no servimos para nada más. Eso nos dicen algunas mujeres enojadas con nosotros. Pero, ¿qué tal las chicas? ¿Bien, verdad? Bien, muy bien. Nos llegaron hasta el final. No, no, no. Ellos quedaron por el camino como quedaron muchísimos otros parrilleros, igual que ellas, profesionales. Pero la competencia es así, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido. No es que se le va a haber premio a alguien por ser mujer o por ser sabero. No, no, en absoluto. Se juzgó el trabajo final. Se juzgó el trabajo final y bueno, llegaron tres hombres. Podía haber sido perfectamente, si es que tenían la capacidad y la técnica, una mujer también. Es más, te quiero contar una primicia. O sea, casi una primicia porque por redes sociales ya comenté. Pero prepárense muchachos, prepárense chicas. Elijan a su parrillero, elijan a su parrillera y estén atentos porque en diciembre se llama el casting para Amos del Fuego 2. Y en todos los colegios, en todas las universidades, en los trabajos, en los equipos de fútbol, de rugby, en los talleres, siempre está ese parrillero que todo el mundo dice que venga fulano a ser el parrillero porque él es el que está haciendo. Así que te esperamos nosotros en el casting gigante nacional desde Paso de Patria hasta la parte más arriba, ya triple frontera de Paraguay, Bolivia, Brasil, hacia los hitos del Chaco y hacia Ciudad del Este. Por todo el cuadrado paraguayo vamos a estar buscando al Amos del Fuego en su segunda versión por medio de un casting a partir de diciembre. Bueno, tengo un ahijado entablada, que es el mejor asador del Paraguay. Tiene que adelgazar un poco, pero le voy a enviar, le voy a enviar. Niki, Diego y Gustavo, ¿por qué llegan los tres? Porque son los mejores. A ver, eso es duro, Colazo, porque a lo mejor los otros son tan buenos, pero a veces en el examen te olvidar alguna materia, te pone nervioso, hay demasiados factores, ¿verdad? Y estos son los que menos se equivocaron, por eso son los mejores. Ya entiendo. Hay que recordar que todo lo espectacular que hiciste anteriormente, si en el programa que te toca hacer te equivocaste, no es que aquello te sumó puntos. Ah, claro. Te sumó para llegar hasta ahí. Hasta ahí. Pero y si hoy te mandaste a una macana, te vas a tu casa. Esa es la triste realidad de la competencia, igual que en la vida, Mario querido. Hiciste uno, el trabajo es espectacular, a mí me pasó, soy testigo de eso, de repente te equivocaste en uno y te fuiste a la vez. Ese día te fuiste. Bueno, y la expectativa con respecto a este programa final, porque mira que va a estar el país mirando hoy, ¿cómo va a ser el legislador? Mira, está precioso. ¿Cómo va a ser la metodología? Sí. Permitimos un momentito, voy a enviar un saludo a esta gran gente de Misiones, porque nos recibió realmente con los brazos abiertos. Ayer estuvimos en San Ignacio en un evento particular, pasamos por el hotel, está todo montado en San Nivel para recibir a la final. Qué espectacular. O sea, que está, si bien vamos a tener mucho frío, está la gente, y también quiero agradecer a toda esa gran producción nacional que se encargó de esto. Sí, es fabuloso. 70 personas, vimos la calidad de las imágenes, la gente no para de admirar, inclusive de afuera, la calidad de las tomas. ¿Cuántas personas trabajaban detrás de la cámara? 70, 80 personas. 70, 80, claro. Y ya están trabajando, nosotros estamos acá mostrando la cara frente a la tele, pero ellos están con el frío allá. Las expectativas para hoy están, yo creo que son las más altas, esperemos romper récord de audiencia. Le voy a enviar solo un dato, van a cocinar la final, pero sin parrilla. Todo lo que pregonamos durante todo este tiempo, que es un programa, una parrilla, hoy no hay parrilla. Y en qué van a cocinar. A las 20 horas nos vemos. Hoy horario especial, eso también tenemos que recordar. 20 horas, arrancamos a las 20 horas, con todo el formato, la... Ah, ya sea las tacas van a cocinar. Y está ahí... Tienen que armar sus parrillas. Ay, ay, ay. O sea, trabajo extra extra. Claro. Y va a ser la jornada más larga de cocción desde que arrancamos el programa. Bueno, programón realmente, colasos. Colasos murmurados, en el fondo, hasta más de 70, 80 puede ser que se hayan involucrado, porque hubo mucha otra gente. Lo que pasa es que, a medida que el programa se va achicando, entiéndase, con menos participantes por las eliminaciones, es menos la cantidad de gente que se precisa. Y ahora mismo tenemos como 70 personas con 3 participantes. Imagínate la cantidad que teníamos en logística cuando entraban entre 28 personas. No, la calidad es calidad de cine. Hay que reconocer que es algo que nunca vimos hasta ahora. Es la locación también, hay que convenir, que es extraordinaria, ¿verdad? Mucha gente hasta preguntaba si era un Paraguay. Tiene un nivel de calidad internacional como tiene que ser. Entrando en ronda de conclusiones, colasos. Sí. A ver, hiciste muchos programas. Recuerdo que uno compartimos en este mismo estudio hace muchos años. ¿Este qué tenía de especial o de distinto? Y yo creo que este programa lo que hizo fue dar un poquito de justicia a esa gente que tanto trabajó ya desde hace muchos años en los campos para poder conseguir una carne como la que tenemos hoy en Paraguay. La carne, el esfuerzo de aquel estanciero, de aquel alambrador, de ese muchacho que trabaja en los corrales, arriba de caballo, de esa gente que se animó a invertir en campos, en pastura, en traer genética de afuera para mejorar nuestras carnes, en los frigoríficos que también hacen su parte gigante. Y el paraguayo mismo que en cualquier taller, en cualquier mangú hace un asado espectacular para festejar, para despedir, para recibir, para llorar. Para todo el asado en Paraguay nos sirvió y nos va a servir siempre. Entonces creo que es una justicia que se hace por medio de un programón como es Amos del Fuego. Chena TV se jugó una vez más, Cristian, Gustavo Coronel y detrás de Gustavo a todo el equipo gigante que hay ahí. Y Canal 9 que entendió el SNT y que se animó a mostrar lo que Paraguay apenas está mostrando de lo que se puede llegar a hacer y de lo que vamos... Qué interesante, interesante análisis, Colacio. Te lo agradezco porque en realidad estamos en una instancia tan particular negociando, tratando... Ya entró en Canadá, queremos entrar en Estados Unidos, estamos en Taiwán, en Chile, con la carne paraguaya. Y eso no fue un producto casual. Ese fue un trabajo de muchos años y de mucho esfuerzo, de muchísima gente. Bueno, les mantenemos que despedirnos. ¿Cuál sería un poco el redondeo, la conclusión de lo que fue esta experiencia de Amos del Fuego? Mira, yo te puedo resumir en orgullo, orgulloso de ser parte de esto, de este gran movimiento y como dijimos antes, el asado tiene un antes y un después de Amos del Fuego. Si bien tenemos la mejor carne del mundo, el mejor trabajador, ahora estamos mostrando la mano de obra paraguaya. No solamente de los asadores, que por supuesto son las estrellas de este programa, pero del grupo humano que hay detrás de esta programación. Y de nuevo, 100% mano de obra nacional, Mario. Bueno, y se viene la segunda parte también, ¿eh? Se viene la segunda parte y bueno, ahora vamos a disfrutar este gran programa que tenemos esta noche a las 20 horas. Y bueno, disfruten, porque la penetración que tuvimos con el programa en todo el país, te digo, desde el que cobra el peaje de los mitos ahí en la calle, desde el chipero, todo el mundo dice, ¿quién va a ganar? ¿Cómo está? O sea, hay una llegada inmensa que a lo mejor no podemos medir con los números fríos que nos dan las mediciones de la tele, ¿verdad? Claro. Ese cariño de la gente se siente, se siente en la calle, hablamos con los participantes la misma cosa, ¿verdad? Entonces, yo te resumo con eso. El asado nacional, la carne paraguaya está de fiesta. Bueno, y obviamente que la expectativa va a estar sobre el nivel de los finalistas. ¿Qué puede decir en dos palabras, Colasso, sobre el nivel de los finalistas? ¿En qué nivel llegaron ellos? ¿Por qué son tan buenos? Y porque son igual de amantes que todos nosotros de la parrilla de la carne y se jugaron a algo que les trajo hasta acá. Son los mejores de la competencia. ¿Pero uno solo va a quedar como amo del fuego? Uno solo queda como amo del fuego y la carne paraguaya como reina del problema. ¡Qué bárbaro! ¡Qué momento, ¿no? Me recuerda cuando yo conducía Miss Paraguay tantos años y decía, todas son hermosas, pero uno sola será... Bueno, hoy va a pasar eso. Así mismo. ¿Qué ganas saber quién va a ser? Los tres son ganadores. Claro. Eso podemos así decir. Y así pues yo decía siempre. Los tres son ganadores porque se equivocaron menos, supieron manejar el estrés. Llegaban hasta acá, claro. Después de 12 programas. Falta tanto, falta cinco minutos, falta media hora, falta esto, hay que hacer esto. Y en el medio le tiramos, bueno, ahora tienen que hacer una sopita porque hace frío. Y les volvíamos locos con eso. Pero bueno, esa es la cocina diaria, ¿verdad? La cocina de eventos, de asados. Y bueno, los tres son ganadores y también todos los que se presentaron a este casting. Esperemos verlos a todos esta noche. Y bueno, de nuevo la invitación para las 20 horas. 20 horas, horario especial, ¿eh? Todo el mundo hoy frente al televisor se define Amo del Fuego en esta primera histórica edición. Hoy con dos jurados extraordinarios como Colasso Hoy, como Leishman Salim. Dos autoridades en la materia, pero además dos amigos también aquí de la casa. Gracias, Colasso. A vos, Mario, siempre y al equipo gigante de Canal 9 que nos ayudó a armar este proyectazo. Gracias, gracias, Leishman también, ¿eh? Muchas gracias, Mario, y a todas las familias del SNT de Chena. Y bueno, los esperamos esta noche. A las 20 horas, Amo del Fuego, se define, imperdible, ideal la noche. Va a estar fresquita, en casa ahí, con una calefacción, viendo felices. Y por qué no, acompañando en una picadita también, si es posible. Vamos a hacer la pausa. Amo del Fuego, hoy a las 20, por el Sistema Nacional de Televisión. Luna de miel, pero fue muy lindo, en realidad, ¿eh? Acá estuvo Federico Moura, con Teresita Torcida y con este servidor. ¿Qué momento? Me emociono, Marcelito, con este tema. Vamos a Leila, que nos emociona con Precios Fabulosos en Tupí. Leila, adelante, por favor. Mario, estamos desde la zona de muebles de Tupí. Estamos ya con Valeria, estamos con Tupícito, que está con toda la onda, yendo de un ritmo a otro y, por supuesto, que queremos mostrarles acerca de los mejores productos y lo mejor. El día de liquidamos todo. Así es, porque hoy, hasta las 5 de la tarde, tenés tiempo de aprovechar los precios de liquidación y queremos que todos puedan venir a disfrutar de todo lo que preparamos para nuestros clientes. Precios verdaderamente reales que puedes venir a comprobar y, por supuesto, recibir la mejor atención personalizada y la más rápida orientación al momento de realizar tus compras aquí en Avenida Boyan, esquina Músicos del Saco. No te preocupes porque vas a esperar mucho, porque tenemos cantidad redoblada de asesores para que todo sea muy rápido. También tenemos dos estacionamientos totalmente gratuitos en donde tenemos compañeros que van a estar encargándose de cuidar tu vehículo, de acompañarte en todo momento y, por supuesto, para que todo pueda ser de manera segura y puedas tener la mejor experiencia de compra. Y también queremos recordarle a todas las grandes de la audiencia que se encuentra disponible en la tienda web de Tupi, www.tupi.com.py, en donde puedes comprar 24 horas, estés desde donde estés y, por supuesto, al contado hasta 15 cubotas. Me encanta, espectacular, porque hay un montón de beneficios. Y si podemos ir recorriendo y, de paso, hacemos un paneo acá con Juan Esquivel Mario, la tremenda oficina que te puedes armar acá. Lo que decías también, además la gente puede venir, llega al showroom y, además, puede disfrutar de un rico café también. Por supuesto que sí, un café humeante, calentito, de un riquísimo chocolate. También ya tenemos las chipitas con las que le solemos recibir a todos nuestros clientes. Así que el desayuno ya está listo para recibirte aquí en el salón de ventas de Tupi. Y todos los beneficios están puestos, Leila. Incluso es importante resaltar que habilitamos un horario de atención especial hoy, domingo. Usualmente solemos tener las puertas cerradas, pero hoy, para que nadie se quede sin su oferta, deliquidamos todos nosotros, vinimos, abrimos las puertas del salón de ventas. Y, por supuesto, que ya todo el plantel comercial de Tupi te espera para realizarte esa oferta, para venderte esa oferta de la mejor manera. Bueno, y además, justamente hablando de ofertas, hablando de buenos precios, tenemos productos especiales para ofrecer el día de hoy a los clientes y a los televidentes de Pulso Urbano. Por supuesto que sí. En primer lugar, te quiero mostrar lo que es esta cama ideal para esta temporada, en donde queremos estar acostados, viendo películas en familia. Y, por supuesto, que esto es ideal para elevar y llevar a otro nivel tu sueño para que puedas descansar, porque dormir las 8 horas fundamentales es súper importante. Y, por eso, te recomendamos esta base con colzón 140 por 190 Top Super Espuma, que la conseguís en 15 cubotas de 124 mil guaraníes, cuando su precio normal era de 15 cubotas de 166 mil guaraníes. Así que queremos recomendarte también esta otra opción que tenemos aquí en un tamaño un poco más reducido, que es el de 160 por 200 Super Espuma también. Ya cuenta con una base extra de pillow top, lo que significa que tiene una capa adicional de espuma, lo que garantiza que vas a estar sintiendo que dormís en las mismísimas nubes. Y este tamaño lo encontrás en 15 cubotas de 139 mil guaraníes, cuando su precio normal era de 15 cubotas de 185 mil guaraníes. Y es la oferta que te estamos mostrando actualmente en pantalla. Y atención, porque con esta, adquiriendo esta oferta durante el horario del programa, tenés un ahorro de 885 mil guaraníes. Porque recordemos que lo podés conseguir en 15 cubotas de 139 mil guaraníes, cuando su precio normal era de 15 cubotas de 185 mil guaraníes. Así que ya podés realizar tu reserva al 021 569 9 mil. Así que ya tienen la opción de la cama con esta característica principal de la de pillow top, que es genial. Y además de la cama, no queremos salir de la cama, queremos ver la tele. Por supuesto, hay opción también para eso. Por supuesto que sí, Leila, queremos ver la tele, queremos disfrutar de nuestras series, películas favoritas con toda nuestra familia. Y para eso te recomendamos este televisor de la marca Samsung, de esta reconocida marca totalmente premium, de 43 pulgadas. Ya es Smart Full HD. Te vas a quedar sorprendido con la calidad de imagen y de audio que te brinda este televisor. Y por supuesto que es ideal para colocarla en tu habitación, porque es de 43 pulgadas, no es ni muy pequeña ni tampoco muy grande. Así que yo estoy segura que va a quedar perfecta en tu lugar, en tu dormitorio. Y lo conseguís en 15 cubotas de 190 mil guaraníes, cuando su precio normal era de 15 cubotas de 129 mil guaraníes. Y puedes adquirirla ya mismo al 021 569 en 9 mil. Su precio actual es de 15 cubotas de 190 mil guaraníes. Y anteriormente lo podías conseguir en 15 cubotas de 229 mil. Y tenés un ahorro de 600 mil guaraníes con esta oferta. Así que puedes realizar ya mismo tu pedido al 021 569 en 9 mil. Y adquirir esta oferta en 15 cubotas de 190 mil guaraníes, cuando su precio anterior era de 15 cubotas de 229 mil guaraníes. Así que realiza ya mismo tu pedido al 021 569 en 9 mil. Muchísimas gracias Valeria, muchísimas gracias Tupicito también que está con toda la onda. Así que el señor Ferreiro se abriga bien y viene al showroom de Tupi hoy domingo. O en todo caso hace su pedido también a través de la página web o a través del número telefónico que ya estaba dictando Valeria también. Esa oficina, qué bien me vendría mi búnker. Qué bien me vendría ese. Mirá cómo es la cabeza. A mí esa tele. A ver, vamos a ver. No, ese movimiento de cabeza es impresionante. Así, de tan loco que está Tupicito. Me encanta. Se me convirtió todo mi micrófono. Bueno, Leila, saludos al equipo. Hoy entonces es el día. Todo aprecia increíble. Exactamente, así que hay que aprovechar hoy domingo que generalmente la gente tiene un poco más de tiempo a pasar por el showroom, también por la zona de muebles de Tupi y aprovechar los mejores productos y la mejor calidad. Gracias, gracias, gracias Leila. Un gran abrazo ahí para todo el equipo de Tupi. Tupicito me encanta. Qué espíritu tiene. Bueno, ¿a dónde nos vamos? Oliver Parra. ¿Qué tal si comemos sopa? ¿Con anís? Sí. ¿Bizcocho salado? Es una chile, ¿no? Biscochuelo salado. Bueno, Oliver, por favor, contanos de esa sopa la más larga del mundo, según dicen. Adelante. A ver, ahí están preparando. Pero qué manera más difícil de hacer, porque la sopa pues tiene que ir en el horno, tapado. ¿Qué? Vamos a ver. Y veo que le ponen la base de hoja de... Después tapan con una chapa. Hoja de banano. Yo me acuerdo de la torta más grande frente a lo limpia, que le complicó a más de uno. Oliver, ahora sí te vemos. Parece que le metiste dos porciones y ahora entraste al aire. Adelante, Oliver. Es así, Mario, ¿cómo estás? El saludo para los compañeros ahí en piso, para todos nuestros televidentes. Y en este hermoso domingo llegamos aquí hasta la ciudad de Limpio, justamente para poder celebrar el aniversario del Abasto Norte. Y por sobre todo, poder romper un récord, porque es eso lo que vamos a observar también el día de hoy. Ustedes podrán mirar también aquí todo este preparativo que tiene por objeto cumplir con ese récord de la sopa paraguaya más larga del país. Y incluso ya están aquí todos los cocineros también que representan a la ASO de Asaderos del Paraguay, que son los que están organizando también este evento en conjunto con los representantes aquí del Abasto Norte. Y a esos efectos voy a acercarme también un poquito para recorrer, porque ya la veo allá, la gerente general aquí del Abasto, para poder conversar. Igualmente la idea también es poder observar también lo que mencionan, en este caso, los representantes de la ASO de Asaderos. Así que vamos a conversar un poquito también. Acá ya se encuentra con nosotros a la par de este recorrido la gerente general aquí de Abasto. Entonces, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, buen día a toda la gente que nos está viendo. Bueno, estamos de aniversario acá en Abasto Norte con una fiesta popular. Tratando de romper un récord también. Totalmente, con la sopa más larga del país. Esto lo trabajamos con la Asociación de Asaderos del Paraguay. Entonces, estamos de fiesta para que todos estemos acá en un día de fiesta con la familia, con nuestros clientes, con nuestros locatarios. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Seguimos recorriendo, Mario, porque la idea es eso, justamente hacer esa invitación a todos aquellos que quieran llegar hasta aquí, compartir este hermoso domingo, ser parte de este récord de la sopa más larga del país. Y desde luego, todo lo que tiene que ver con estos distintos stands que están preparados aquí, que tienen como el plato principal al asado, justamente para que también puedan pasar a hacer esas degustaciones correspondientes. En estos momentos están los preparativos ya hechos aquí. Hay mucha gente ya preparando, incluso calentando las parrillas. Se ve todo lo que tiene que ver con la parte gastronómica. Hay bebidas, nos decían, hay postres. Hay un sector también para niños, para que ellos puedan pasar el día, para que puedan divertirse también. Así que es completito, completito, para que todos puedan llegar hasta aquí. Y vamos a ver si nos acercamos también hasta algunos de los asaderos también para poder compartir. Aquí está, por ejemplo, el presidente de la ASO, el Negro Riveros. Negro, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo estamos? Un lujo, gracias. Entonces, hacemos una invitación rapidito para todos los que están aquí. ¿Cómo no? Bueno, le invitamos a todos a Basto Norte, aniversario de Basto Norte. Estamos cocinando con la Asociación Paraguaya de Asadores. La sopa paraguaya más larga del país, 60 metros de sopa, un descontrol de sopa. Y tenemos 15 stands de asaderos, profesionales, todos. Así que vengan, vengan a participar a partir de las 10. Se agritan todos los cortes. Le esperamos a todos. Bueno, Oliver, tenemos que volver espectacular todo. Nuestro querido jurado Leishman Salim está por ahí también, justamente recién estuvieron acá en el piso con colazos. Están yendo por allá porque justamente esta Asociación de Asadores del Paraguay está también presente ahí, fundamentalmente, acompañando la... ¿cómo que se llama? La choclo torta más larga del mundo. No, la sopa paraguaya. ¿Sabes cuál es el secreto de la sopa? Sí. El queso. Ah, el queso. Ese queso no tan nuevo. No tan nuevo. Le da un olorcito. Mientras tanto, Julio está viendo qué hacemos contra Uruguay y contra Brasil. Está... Es llamado la estrategia. La estrategia. Yo acá es preparadísimo. 9,53, 10 grados. 9,53, 10 grados. Ari M. Voy a traer el próximo sábado, mis fotos con el cantante Ari M bañándonos en un tajamar. ¿Ah, qué? Lo que usted nunca vio. ¿Por qué me miras así? Soy tu amigo hace 30 años. ¿Por qué me miras así? ¿No me puedo bañar con un cantante en un tajamar? Sí se puede. Sí, ¿verdad? En calzoncillo. Lo que pasa es que ahí hay, ¿cómo se llama? Ese pescado que tiene viernes. Lo que pasa en el tajamar se queda en el tajamar. Claro, secreto de el tajamar. Bueno, hablando en serio, vamos al tema de Loam Peña, que es impresionante el giro que ha tenido Blanca. Es hasta apasionante el caso, más allá de la angustia que genera esta hermosa criatura desaparecida. Se habla de trata. Ahora apareció una nueva versión. De todo. Esta semana fue la semana de las versiones del caso de Loam. Desde la ministra, que dijo que iba a ir a corrientes, que iba a llevar equipos de radiografía, para hacer ecografías, para verificar a yacaré, a pumas y a de todo un poco. Y las subsiguientes versiones, una imputación por trata de Blancas y ahora esta versión. Sí, que supuestamente el tío habría atropellado al niño cuando salía de la casa donde fue la reunión y que una vez producida la tragedia, acompañada por la tía, el hombre cargó al niño en la camioneta y fueron a enterrarlo a otro lugar alejado. Por supuesto, se va a hacer la pericia a través de esta camioneta. El caso, claro, gira totalmente porque se hablaba de muchas otras posibilidades, incluyendo, ¿te acordás su presencia en Paraguay? Que se denegó rápidamente. Claro, o sea, no existe evidencia de tal cosa. Y la foto, la foto que surge de Loam agarrando una naranja, que es lo que hace pensar, ¿qué pasó después de agarrar esa naranja? ¿Por qué después desaparece Loam? El otro punto, se habían dejado atrás los rastrillajes porque al cambiar la teoría, la hipótesis a trata de personas, se decía, bueno, ¿para qué vamos a hacer rastrillajes? Si puede estar ya, inclusive, en otro continente. Bueno, ahora volvieron los rastrillajes. Ayer se hicieron masivamente. ¿Por qué? Porque se busca, si es que no arrojaron el cuerpo del niño, si se aprueba esta hipótesis del arrollamiento, si no arrojaron en algunos lugares, incluyendo basurales de la zona. Volvieron los rastrillajes. Pero hay otro elemento más que he escuchado esta mañana. Decían, ¿por qué esta tía ahora dice esta versión? ¿Y por qué aceptarían, porque está preso el dueño de esta camioneta, ¿por qué aceptaría entonces el caso de trata, que es mucho más grave, que tiene penas mucho más altas? ¿Por qué la imputación? ¿Esa imputación, Rolando, ya es la imputación federal, el de trata, o es la imputación todavía en el ámbito de corrientes? Para imputó antes y después entró la Fiscalía Federal ya ahí. Pero estaba usando toda la tecnología. No lo estaba viendo, un dron especial para buscar, es impresionante. Ahora, si se le atropelló, hay mirándose ese, y vos sabés que echa el luminol, y acá también lo hacen, por la rueda y por la parte de abajo, eso confirmaría, a ver, trae el luminol, verifiquemos, o pititipátago. Claro, pero pasó demasiado tiempo. No, es vinculante y me consta en el caso de Teresita Litchi, que casi un año después se hizo la verificación del vehículo. Sí. No, casi un año no, pero siete meses después, igual no me ha brillado el luminol. Por eso no cierra del todo esta versión. Hoy estaban hablando juristas de alto nivel en la Argentina, donde explicaban que también una acusación de un testigo siempre es una mirada subjetiva, decíamos. O sea, es lo que yo creo que hizo Blanca López. Todavía no es lo que hizo Blanca López. Hay que demostrar. Ese dron se usó acá, se trajo en Paraguay. Parece un pequeño avión. De un gobierno extranjero, pero hace mucho ruido. Pequeño es. Y ese estaba sobrevolando ayer varias zonas ahí en Corrientes buscando, pero tampoco estaba. Este trabajará mucho con cámaras de alta potencia. Sí. Tiene para... Sensores, rayos infrarrojos. Sí, todo eso. De todo tendrá este. Porque es muy difícil. La zona es muy amplia. Acá se trajo para el combate el EPP. No sirvió. Porque se arruinó. Fue un gobierno extranjero. Sí. De muy, muy de otra zona. Ajá. Pero hace mucho ruido y tiene que volar a menos de 1.500 metros. Iba a tener la experiencia de que camino a la tranjerita vivo durante el secuestro. Vimos uno de noche, inclusive. Sí. Nadie nos creería, pero... La que confirmas que... Yo quiero ir a los militares. Sí. Sí. Camino a la tranjerita. Perdón, militares. Es difícil porque a medida de pasos, a los días también hay cosas que de alguna manera va... Tantas son las hipótesis que por ahí se genera ahí una mezcla de todo un poco, ¿verdad? Sí. Y parecía ser que van por lo que va saliendo y al final lo encuentran, vuelve al comienzo y así van avanzando. Ahora hay una prohibición ya a los investigadores de que hablen. Claro. Se solicitó lo que decimos acá, reserva de información. A mí me dijo un comisario retirado de la federal con quien hablé en la radio, me dijo cuatro días, que es lo que se tardó en organizar la búsqueda, es una eternidad. Se perdió en cuatro días demasiado importantes. En cuatro días puede estar en otro continente. Es lo que pasó con Yuyu. También. Es el caso de Yuyu que hubo una demora de casi cinco días para los grandes eventos de rescate, búsqueda. Es terrible. Bueno, vamos a estar atentos porque es muy cercano a nosotros y porque además también aquí en Paraguay tenemos niños desaparecidos. Por eso es que estamos tan involucrados hasta afectivamente y rogamos por que aparezca el niño Loan Peña de la provincia de Corrientes. Entonces, Alexis Aveiro, más información. Si vamos hasta la zona de Ñembucú, que es una zona, sabemos de muchos humedales y hasta ahora no se está recuperando del todo de las últimas crecidas. ¿Vos estuiste ahí? Estuve ahí. Y muy cerca de Tacuaras también, que es un distrito muy maltratado en el sentido de la falta de absolutamente todo, como caminos de todo tiempo. Y todavía están en estas condiciones esterales que se desbordaron, arroyos que hacen su cauce sobre la ruta y así, lamentablemente, dejan prácticamente intransitable y aislada la zona de Tacuaras. Nosotros fue el primer distrito que visitamos en su momento cuando la situación comenzaba y había mucha agua. Y así van improvisando puentes y caminos. O sea, este no es del 1842 la imagen, ¿verdad? Esto es ahora. ¿Es de ahora? Esto es ahora. El 2024. Imagínate que tiene frío al sur del país, Ñembucú, una localidad muy fría cuando hace frío. Y guapo, jadecuela. Y guapo y vale. Borrita paja, pero hay que la... ¿Qué pucha? Esta situación afecta gravemente a la comunidad. ¿Y quiénes son los más golpeados? Los chicos que van a las escuelas. Claro. Si no hay camino o tienen que hacerlo cruzando esterales. Jalan por el frío. Sí, la llarara. Vamos a ver. Qué barro. Bueno, vamos a ver. Y también no pueden sacar sus productos. Ingresar provistas y retirar mercadería o productos que se producen en la zona. ¿Y estos son reclamos a la gente? Si salen a la calle. Ese es el tramo que une ya Pilar con San Ignacio y así también la circunvalación. Bueno, vamos a estar ampliando esto en los próximos informativos, tanto del canal como de C9N, para que la gente de Ñembucú se sienta también identificada. Quiero agradecer la invitación que tuve de la red Ciudades a Sao Paulo. Estuve dos días ahí con algunos alcaldes, exalcaldes. El candidato, Guillermo Boulos, que es del sector del PT, de Lula. Eduardo Suplicy, senador. Bill de Blasio, alcalde de Nueva York. Bueno, fuimos invitados por esta coalición. La verdad que dos días interesantísimos. Fíjate cómo son los links en San Pablo Blanca. Tradición sangre. Así controlan la ciudad. Una de las ciudades más... ¿Por qué? ...fuertes, violentas, pero también... ¿Ecológico? Ecológico, ¿cierto? Y de todas maneras, es una tradición. Teatro Municipal de Sao Paulo. Hermosa ciudad de Sao Paulo. Cosmopolita. Una de las más importantes. La más grande de todo el hemisferio sur. Edificio Italia. La famosa Avenida Paulista. La Plaza de la República. Y el acto final con Guillermo Boulos. ¿Recuerdan este nombre? 41 años. Organización Sin Techo de Sao Paulo. Puede ser...